Bueno, pues gracias por estar aquí. Sabéis que esta es una valoración breve inicial de las palabras del señor Montoro. Después mis compañeros intervendrán en el debate y podremos, espero, debatir con el ministro un poco más. Les venimos avisando e informando de cuál es nuestro planteamiento y nuestra posición al respecto de estos presupuestos. Hoy creo que queda confirmado con la intervención del señor Montoro que estos no son unos presupuestos para mejorar el país, sino unos presupuestos para intentar blanquear la imagen del Partido Popular. Y honestamente creo que cuesta mucho creer que un partido que va a tener que acudir y que está imputado en los juzgados por corrupción vaya a ser capaz de hacer unos presupuestos del Estado que estén pensando en sus ciudadanos y ciudadanas y no en algo más allá de blanquear la imagen del Partido Popular. El señor Montoro además ha pecado de no conocer ni su país ni sus propios presupuestos. Sus propios presupuestos plantean un recorte de más de 5.000 millones de euros respecto a lo presupuestado en el año 2016, lo cual es aún más sangrante si tenemos en cuenta que hay una situación o que vivimos una situación de crecimiento económico. Y con los datos que tenemos del país, habiendo más de 4 millones de personas en situación de desempleo, habiendo casi un millón y medio de hogares cuyos miembros activos están todos en situación de desempleo, habiendo una situación en la que uno de cada dos personas desempleadas no tienen, no reciben ninguna prestación. El Partido Popular nos presenta unos presupuestos en los que, insisto, no solamente hay unos recortes de 5.000 millones de euros respecto a lo presupuestado en 2016, sino que además el gasto público en educación, por ejemplo, caerá a su nivel más bajo desde hace 20 años, antes de la crisis económica. Por tanto, estos presupuestos ni permiten revertir las desigualdades que se han acrecentado durante los años de la crisis económica en nuestro país, ni permiten establecer las bases para crear empleos de calidad. Les recuerdo que nueve de cada diez empleos nuevos que se crean son empleos temporales, ni, por supuesto, cambian el modelo de crecimiento, que ya sabemos que para el Partido Popular es el modelo del señor Rato, de llegar al despacho y llamar a los ministerios para que le concedan contrataciones de obra pública a las empresas suyas, de su familia y de sus amigos. Por eso, nosotros hemos planteado una alternativa presupuestaria, que ya les presentamos y conocen en detalle, pero que hoy volveremos a defender y que se resume en la idea de ingresar más, sobre todo ingresar más de quien más se ha beneficiado de la crisis económica y de los ingresos que ha generado para las grandes compañías, para las grandes corporaciones, ingresar más para gastar mejor. Y una última nota, el señor ministro hablaba de esa propuesta como una propuesta que supone una borrachera de gasto público. Miren, para borrachera la que se ha pegado el Partido Popular con la corrupción en nuestro país. Menos llevarse el dinero a Suiza, menos invertir dinero en Suiza, y más invertirlo en España y más invertirlo en los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, que son los que han sufrido y los que han llevado a sus espaldas el peso de la crisis y el peso de las políticas de austeridad y el peso de las políticas de ensañamiento del Partido Popular. Bueno, vamos. Gracias.